Una carrera de cono sin final, una copa rota alrededor de un saco de vodka, un diario con páginas arrancadas, un disco rayado, una tregua que no lleva ni una guerra como es nuestra, calefacción que no funciona, la nevera vacía, un contrato inexistente, con una jornada corta. Creció en un callejón de un barrio de mala muerte, vivió entre polvo y polen, entre banderas que no había hasta, sin ni siquiera poder pagar la tela, vivió con promesas de giros de pies y chamagados, con la esperanza perdida de ser encontrado en el bolsillo de un desconocido, con el anhelo de una maternidad, que una vez le dijeron solo se vivía para eso. Con las paredes igual de vacías que su monedero, la tristeza nacía en un barrio infinito de la que no comprendía, de la que intentó vivir su vida y acabó siendo un alzarillo más alado, con sus ridículos pechos caídos y las puestas a los ojos, con sus finas garras que matarían por un cigarrillo de felicidad, por una pausa, una desconexión de aquella realidad que la ahogaba. Dos hijos, una hipoteca sin pagar, ninguna herencia, dos alas rotas, un corazón helado, ninguna fe en Dios, dos trabajos, un suelo de mierda, ningún momento para ella, dos comidas solas al día, un sistema que aprieta, ninguna ayuda del Estado. Ahora, después de conseguir que no la despidiesen cuando se quedó embarazada, ahora, despedida por pedir una baja por depresión, ahora sola, en una casa que siente como desconocida con unas paredes que la han visto llorar más que cualquier otro, sentada en el sofá que cerció de la calle, bebe, bebe vodka para aliviar una vida que eligieron por ella, bebe porque la realidad está demasiado molida, bebe porque el mundo no la merece, bebe para olvidarse de complejos, de luchas, de adolescencia rebelde, de compromisos, de castañas sacadas del fuego y otras tomadas, bebe para deshacerse del no retorno, bebe, bebe, bebe más porque nada calmará la dolencia, bebe hasta que su mano no puede sostener el vaso, hasta no poder mantenerse herida, bebe hasta el caloxismo, hasta llegar a una muerte en forma de conspiración, solo, en su postero suspiro, sintió la maldita cocanada de los refrescos, el cigarrillo de la felicidad, el alivio, el cuerpo de buenas portas, no es suyo. Bueno, y este es por ti. Viva el libro, llevábamos sin la lápiz y conmigo, nos habíamos emborrachado conmigo, te miré a los ojos y al rey muriendo, y no estuve apartar la mirada. Tú hiciste eso con la boca, que tanto me gusta. Cada vez que sonríes, se abre la jaula y dijo, te dije, bailamos, dices tú, saltamos a la plaza, salvamos al todo y desangramos al torero, incendiamos un santo y con restos de cenizas en la brava fuimos a masturbarnos. Me enseñaste tus heridas entre casalla, nos dejamos poemas a medio leer y follamos viendo vallecas desde la ventana. Ya lo escribí una vez, tienes la usa entera en tus dedos, un ejército de flores en la barba y tres soles en la mirada. Clip nos besó y conmigo, net, nos mató en los sobracientes. Perdimos la vergüenza, intentamos recuperar la risa y la olvida. Fuimos del país intentando, intentando la suerte. Para entonces, ya sabías, era capaz de montar una barricada solo para verte una vez más gritando con el puño en alto, porque solo el pueblo sabe al pueblo, ya sabes, querido. Gracias.